Luis Fernando y a todo su equipo de colaboradores y de antemano Luis Fernando, lo hago por el 2 de diciembre si yo no decía nada ya voy a celebrar mi aniversario y usted y todo su equipo está invitado hermano y bueno, el mensaje para todos los padres de familia que tienen sus hijos que están sufriendo esta terrible enfermedad del alcoholismo y la reacción que confíen en nosotros, que confíen que el centro de rehabilitación funciona a mí me funcionó gracias a Dios, estamos dispuestos a ayudarles simplemente ya les diré dirección, la dirección es 6 de octubre y a Don Garay, ahí no se podrán comunicar con nosotros porque estamos prestos para brindar la ayuda necesaria para que su familiar salga de esta terrible enfermedad que es la colígula de la reacción bueno, si tú me lo permites Luis Fernando me envía un mensaje a mis hijos que les envío un saludo bueno, un saludo para mi señora esposa, la señora Braja Torres para mis tres hijos, para Litué, para Yalmar y la más chiquita de la casa Romina que los quiero mucho y también un saludo y un abrazo para todos los muchachos que están en el centro de rehabilitación de parte de Luis Fernando y de todo el equipo de aquí en familia y Luis Fernando yo quisiera que esta no sea la primera que siempre...